Quiero dar una muy cordial bienvenida a este conversatorio que nos convoca a reflexionar sobre un tema tan central como es la evaluación. Una actividad fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje y que involucra a diferentes actores de una comunidad, de una universidad en este caso. Por supuesto, a docentes y estudiantes. La utilización de la evaluación como estrategia para mejorar o favorecer los aprendizajes en vez de solo una certificación de éxito o fracaso es el desafío. La evaluación es una de las tareas fundamentales del profesorado. Una competencia docente básica y la evaluación de aprendizajes en modalidad remota o modalidad combinada, así como las oportunidades que ofrecen estas modalidades que nos ha tenido durante todo este tiempo. En esta docencia remota de emergencia inicialmente y luego con una mejor planificación, es hoy motivo de análisis y de reflexión en todas las instituciones educativas. Esta pandemia nos ha enfrentado a muchas realidades en la educación superior en particular, desde evidenciar con fuerza las inequidades, visibilizar las brechas socioeconómicas y académicas de los y las estudiantes, las brechas estructurales que tenemos en el acceso a la conectividad o al internet, todo lo que nos ha exigido a las instituciones grandes esfuerzos para lograr equidad de acceso y bienestar, acompañado de una pedagogía inclusiva y de la instalación con fuerza de la evaluación formativa. Esta crisis sin duda ha estimulado la creatividad de nuestra comunidad docente, en el uso de plataformas, para el trabajo colaborativo, en innovaciones docentes y muchos otros esfuerzos que son destacables y aprovecho la oportunidad de agradecer. Como nunca antes estamos conversando y valorando la evaluación, como un proceso sustantivo y central para el aprendizaje. La superación de las dificultades nos está mostrando también cómo podemos enriquecer la enseñanza, la innovación de las prácticas y al mismo tiempo atender las necesidades específicas de cada estudiante. Para esta reflexión tenemos hoy a dos invitadas muy especiales y muy preparadas en la materia. María Soledad e Isabel, que nos acompañan de la Universidad de Cádiz y de la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí y en particular a nuestras invitadas por compartir y participar en esta importante conversación. Muchas gracias. Muchas gracias Leonor entonces por tus palabras y bueno, les voy a dar un poquito de contexto. Les hablamos acerca de que este conversatorio se inserta también en un ciclo de docencia remota, saberes y buenas prácticas. Y en particular hoy día vamos a hablar de la evaluación. Entonces, esta actividad denominada la evaluación en contextos de enseñanza remota combinada propone reflexionar sobre los desafíos que conlleva la evaluación de los aprendizajes en modalidad remota o combinada, así como las oportunidades que ofrecen estas modalidades para la docencia universitaria. Para dar inicio a esta conversación, les quiero presentar entonces a nuestras importantes invitadas que como ya Leonor lo había anunciado. En primer lugar, nos acompaña María Soledad Ibarra Saiz. Ella es doctora en filosofía y ciencias de la educación, profesora titular de la Universidad de Cádiz, España, directora de la Cátedra Unesco en evaluación, innovación y excelencia en educación. Ha colaborado y colabora con distintas agencias de evaluación, tanto en diversos programas como en comisiones de evaluación de proyectos IDI y de innovación educativa. Su línea de investigación principal se centra en la evaluación en educación superior, trabajando en evaluación como aprendizaje y en tecnologías que mejoran la evaluación. Muy bienvenida, María Sol. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y por tener ahora mismo la oportunidad de poder compartir con todos vosotros. Pues espero que sea un buen rato de debate y de intercambio de opiniones. Muchísimas gracias por que esté aquí hoy. Gracias a ti, María Sol. En segundo lugar, saludamos a Isabel Hilliger. Ella es subdirectora de medición, evaluación y calidad de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Isabel tiene un grado de doctora en ciencias de la ingeniería de la Universidad Católica y un grado de magíster en políticas, organización y estudios de liderazgo de la Stanford Graduate School of Education en Estados Unidos. Desde el año 2013, ha estado involucrada en distintos proyectos en educación general y superior, tanto a nivel nacional como internacional. Su investigación se centra en el desarrollo de procesos para la mejora continua curricular de la educación superior en América Latina, utilizando herramientas analíticas centradas en las necesidades de gestores, profesores y estudiantes. Bienvenida, Isabel. ¿Cómo estás? Gracias, Pablo, por la introducción y gracias a la Unidad de Bregrado, la Universidad de Chile, por esta invitación. Al igual que María Soledad, estoy expectante de lo que vaya a surgir, tanto por parte de las preguntas que ustedes tienen preparadas, como las que puedan realizar las y los participantes de este conversatorio. Muchas gracias, Isabel, y también a Marisol. Bueno, comencemos entonces. Para iniciar este conversatorio, nos hemos organizado en tres rondas de preguntas que nos permitirán avanzar en nuestra conversación, donde esperamos que puedan aportar todas sus experiencias y saberes. Así también le recordamos a nuestra audiencia que pueden ir aportando sus reflexiones, preguntas o inquietudes en el chat, tanto a través de Zoom como también en el canal de YouTube, ya que esperamos, por cierto, durante el desarrollo de esta actividad, ir recogiendo algunas de sus intervenciones posterior a esta ronda de preguntas. Comenzamos entonces por la primera pregunta. Transcurrido más de un año de docencia remota, tal como se ha podido observar en las conversaciones, encuentros virtuales que se han realizado hasta el momento, una de las principales preocupaciones de la comunidad docente, lógicamente, ha sido la evaluación de los aprendizajes. Aspectos como la calidad de la formación, la integridad académica, o el monitoreo continuo de los procesos formativos, emergen como alguna de las principales preocupaciones de la comunidad docente. Considerando este panorama, ¿qué principios o criterios es necesario observar o cautelar al momento de evaluar los aprendizajes dado el actual contexto de docencia remota? Te escuchamos, Parisol. Bueno, yo creo que el foco, le tendríamos que poner no solamente la enseñanza remota, sino la enseñanza en general. Y hablando de evaluación, yo creo que lo más importante en la evaluación, en la enseñanza superior, es el enfoque o el modelo desde el que partamos. Si partimos de un modelo de evaluación más tradicional, pues vamos a tener unos tipos de resultados con nuestros estudiantes y con nuestras propias instituciones. Si partimos de un modelo cada vez más consolidado, donde se favorecen otros aspectos importantes, como puede ser la participación, una retroalimentación continua a los estudiantes, pues nos estamos situando ya y la importancia de las tareas de calidad nos estaríamos situando ya en un modelo de evaluación como aprendizaje, que personalmente considero que es por donde debería ir la evaluación en la educación superior. Independientemente de que sea una evaluación y una docencia presencial, remota o mixta. lo fundamental creo que es el modelo de evaluación que adoptemos. Ok. Muchas gracias, Marisol. O María Soledad, ¿cierto? No sé cómo prefieres que... No, bueno. María Soledad es como me llamaron cuando nací, pero todo el mundo me conoce realmente por Marisol. O sea, que me puedes llamar Marisol perfectamente. Perfecto. Claro, porque por ahí preguntaban los asistentes, ¿cierto? Ok, muchas gracias entonces, Marisol. Isabel, te escuchamos. Sí, ahí comparto un punto de vista de Marisol respecto a que hay principios que son transversales a la modalidad, ya sea remota, híbrida o presencial. Aspectos que me gustaría recalcar, complementando lo dicho por Marisol, es que muchas veces, sin quererlo, por la presión del rol que ejercen las instituciones de educación superior en lo que respecta a certificación de los aprendizajes y entrega de grados académicos, tendemos a ver la evaluación como un fin. Cuando en sí mismo también es un proceso y es un proceso tan sistemático y permanente. Es sistemático porque requiere de distintas etapas, ya sea el consensual, los resultados de aprendizaje que se van a evaluar, el diseño de instrumentos de evaluación pertinentes para estos fines, la recolección de la información y así también el uso de esa información no solo para retroalimentar a las y los estudiantes, sino también para informar o reflexionar respecto al quehacer docente. Y esto tiene que ocurrir de forma permanente, ya sea a lo largo de un periodo académico, a lo largo de una carrera. Entonces sería destacar la evaluación como un proceso. Y por otro lado, también, yo creo que fundamentos que son muy relevantes e indistintos de la modalidad es entender también como el andamiaje de este proceso, en donde no solo tenemos el desafío de certificar aprendizajes a través de la calificación, sino que para hacer esa certificación justa, eso se tiene que apoyar en instancias de evaluación formativa, en donde el estudiante tenga la oportunidad de detectar brechas en relación a los aprendizajes esperados y poder remediales durante el transcurso de una asignatura y plan de estudio y en ese contexto existen distintos tipos de actividades, tanto, claro, el uso de preguntas metacognitivas, los tickets de salida, y un montón de estrategias que, en fondo, que son, de alguna manera, y que se han potenciado tal vez en un contexto remoto a través del uso de tecnología, pero que siempre han existido y han sido relevantes para efectos de permitirles a los estudiantes ir constatando su grave comprensión de los contenidos y también su desempeño en relación a resultados de aprendizaje y también en relación a lo formativo también la evaluación diagnóstica como medio para detectar brechas y informar toma de decisiones en la planificación o en el transcurso de una asignatura, particularmente en el contexto chileno y yo asumo que también esto se extrapola a otras realidades, hay brechas dadas las disparidades en la formación escolar, hay brechas respecto a conocimientos previos o motivaciones que tienen los estudiantes, entonces también cada vez las aulas son más diversas y existe el desafío también de adecuar la docencia y utilizar la evaluación como medio de obtención de información que nos permita hacer esos ajustes, entonces además de relevar la evaluación como un proceso, relevar los distintos propósitos que tiene la evaluación y asegurarnos de que implementamos evaluaciones justas dado que nos apoyamos en la evaluación sumativa a partir de lo formativo y de lo diagnóstico. Muchas gracias Isabel, bueno, Marisol lo conectaba, ponía el énfasis un poquito en que esto trasciende por supuesto independientemente en el cual estemos ya sea presencial o remoto la importancia de la evaluación en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje. Por otro lado Isabel ha hablado de la importancia de la evaluación formativa, por supuesto por sobre también otras consideraciones que a veces se tienen en la evaluación que suelen ser a veces solamente en lo sumativo. También la importancia de la evaluación diagnóstica como lo señalaba Isabel. Pero también justamente otra de las preocupaciones de la comunidad docente tiene que ver con cómo se implementa también una evaluación que tenga mayor cercanía precisamente al proceso de enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes. Por lo tanto una de las preocupaciones de la comunidad docente también se relaciona con el equilibrio entre la calidad justamente de las evaluaciones y los esfuerzos que ello implica en términos de preparación e implementación y sobre todo en cursos masivos. A modo de ejemplo uno de los testimonios recogidos por las encuestas de la Universidad de Chile en uno de estos estudios que también les comentamos que nuestra universidad realizó y en particular el departamento del perigado en 2020 uno de estos testimonios decía lo siguiente abre comillas quizás lo más importante es resolver las evaluaciones online hacer pruebas online no es la mejor forma de evaluar los contenidos yo cambié algunas evaluaciones del primer semestre y estoy pidiendo trabajos pero eso aumentó mi trabajo al doble con la corrección de los trabajos y la retroalimentación cierre comillas tomando en cuenta este ejemplo y en general las preocupaciones de la comunidad docente ¿qué orientaciones o consejos podríamos ofrecer a las y los docentes para abordar este tipo de desafíos? Te escuchamos Isabel Gracias Pablo por la pregunta ahí voy a responder tanto desde tal vez mi contexto más cercano que la educación en ingeniería pero de seguro hay aspectos que también se pueden observar en otras disciplinas y también como tú lo mencionabas en este estudio hay una tensión en la evaluación en situación tipo prueba de conocimientos versus esta evaluación de situación tipo desempeño y dado la transición a un contexto remoto en donde hay temas de conectividad también de por ejemplo de vigilancia en relación al momento en que se realizan situaciones tipo prueba muchos han transitado hacia una situación tipo desempeño se hace una evaluación más auténtica o más significativa la implementación de aprendizaje basado en proyectos o en problemas el hacer tal vez también evaluaciones tipo prueba pero que tienen preguntas más abiertas y en donde tal vez se le permite al estudiante poder consultar recursos de información pero aún así claro hay desafío en el diseño en la carga que implica a nivel de corrección y sin duda que un criterio en este proceso de evaluación también es la costa efectividad querámoslo o no entonces ahí yo creo que la clave está y algo que nosotros hemos explorado de manera de hacer del fondo en la ingeniería particularmente es muy deseable el que hayan situaciones tipo desempeño porque el ejercicio profesional conlleva la resolución de problemas colaborativos el trabajo en equipo entonces lo hace más cercano a lo que podría ser eventualmente el desempeño de la o el estudiante en un contexto profesional o académico pero aún así nos preocupa mucho la carga académica y lo que hemos hecho es monitorearla desde la percepción del estudiante e implementar visualizaciones de cómo se va comportando esa percepción a lo largo del semestre ahí yo les voy a copiar un enlace a un trabajo que hicimos en el chat y ahí lo importante también es como como docente estar flexible a ya sea innovar como también ajustar nuestras expectativas al implementar visualizaciones de cómo se comportaba la percepción de los estudiantes en el semestre vimos estos peaks y estos valles en donde tal vez en el promedio la carga académica se pueda ajustar a lo que uno espera en relación a créditos académicos pero hay mucha superposición de peaks de estas como simas de percepción de carga de los estudiantes porque se conjuntan distintas situaciones tipo desempeño en una misma semana de distintas asignaturas y porque también muchas veces los docentes no necesariamente estamos en conocimiento de cuánto tiempo le podría requerir a un estudiante completar un desafío tipo desempeño entonces ahí tal vez la consideración sería si es que amerita hacer situaciones tipo prueba ajustar los tiempos de entrega no establecer necesariamente tal vez una prueba de mucho de mucho alcance en corto periodo de tiempo que tiene alta exigencia de conectividad y pueden ser causantes de mucha ansiedad por parte del estudiante sino que distribuir estas situaciones a lo largo del semestre en controles que tal vez estén acompañados de algunos recursos de manera de poder ir chequeando comprensión también utilizar el tiempo de la clase y en situaciones tipo desempeño también uno puede dividir entregables en distintos momentos del semestre y no todo entregable o no toda situación tipo prueba necesita ser calificada algunas pueden tener por ejemplo a través de la misma entrega de tecnología en el caso de tipo prueba uno puede preparar la retroalimentación de antemano y automatizar la entrega de esa información de manera que el estudiante reciba retroalimentación que no necesariamente tenga que llevar una cualificación de manera de disminuir los costos de corrección y en las situaciones tipo desempeño también lo que uno puede utilizar como estrategia es tener instancias formativas en donde hayan evaluaciones entre pares en donde se beneficia tanto el estudiante que está recibiendo retroalimentación como el que la entrega entonces ahí en el fondo no desmotivarse en esta transición entre tipo prueba tipo desempeño definir la estrategia de evaluación según el resultado de aprendizaje que se busca evaluar pero atreverse a innovar y a distribuir esta carga a lo largo del semestre utilizando tal vez instancias no calificadas y retroalimentación entre pares muchas gracias Isabel Parisol te escuchamos bueno vamos a ver yo hablo desde mi desde mi experiencia como docente universitaria tanto en carreras o en títulos que son presenciales y a los que la pandemia sí que les ha sobrevivido vamos ha venido de repente como como coordinadora y como profesora de un máster virtual en mi caso no se ha modificado demasiado la docencia ni la evaluación porque presencialmente la evaluación estaba organizada en relación a tareas de evaluación que realizaban los estudiantes con las cuales se entregaban un producto nunca han entregado un producto realmente que fuese para ser evaluado o calificado digamos simple siempre ha sido algo que se ha tenido que implicar una conexión con el mundo real la tarea ha tenido que ser retadora el alumno ha tenido también un apoyo por parte del profesorado eso no se ha diferenciado en el máster que imparto virtual sí que ha habido un momento donde se ha hecho más crisis es cierto porque la pandemia nos ha sorprendido a todos no pensábamos ni que fuese tan fuerte ni sobre todo también tan larga entonces desde el momento hemos tenido que interaccionar con las tecnologías y ahí es el punto donde realmente en muchas circunstancias y en muchas situaciones no se estaba preparado como ha dicho la decana cuando nos ha presentado cuando ha inaugurado esta sesión ha destacado dos cosas en relación también a las tecnologías que me parecen importantes las tecnologías tienen que ofrecer tiene que dar lugar a la creatividad y por otra parte debemos limar ese aspecto digamos desagradable como puede ser las desigualdades que pueden crear porque no todo el mundo tiene el mismo acceso a un tipo de tecnología ni siquiera por ejemplo pues eso las conexiones a internet dicho esto cuando a mí me llamó Pablo y en ese momento que yo conversé con él inicialmente para ver cómo se iba a desarrollar este conversatorio cuando me habló de retos de la evaluación yo me acordé realmente posteriormente no me acuerdo en ese momento pero después ya cuando corta la comunicación que pones a pensar me acordé de un artículo ya que había escrito hace tiempo más exactamente fue en el año 2014 donde nosotros destacábamos diez principios en la evaluación después ahora me los he releído los principios os los puedo comentar el principio de la evaluación es la credibilidad que la evaluación sea credible que favorezca el diálogo que esté orientada a la mejora que favorezca también la participación la reflexión la regulación que sea en sí misma la evaluación un reto para profesorado y para estudiantes que sea una evaluación sostenible que sea transparente y que sea transversal y diciendo yo bueno claro diez principios a lo mejor digo ahora mismo son muchos considero que todos ahora mismo siguen estando en vigencia es algo que debemos pedir a la evaluación si me tuviese que quedar con alguno realmente destacaría ahora mismo la credibilidad es decir la evaluación debe ser sistemática debe reunir en el sentido que también decía Isabel hace un momentito debe reunir pruebas o evidencias que realmente informen del nivel de logro de los estudiantes por otra parte la evaluación tiene que suponer un reto un reto también a nosotros como profesores pero un reto a los estudiantes es decir esos productos o actuaciones que hagan los estudiantes les tiene que significar en un momento dado salir de su propia zona de confort y un pasito más allá igual que salimos ellos tienen que salir esa zona de confort también el profesorado a lo mejor nos tenemos que dejar de mover en ese terreno en el que nos encontramos más cómodos y dar un pasito más allá para intentar integrar más la evaluación y el aprendizaje y por otra parte la evaluación tiene que ser sostenible lo que hagamos en evaluación tiene que fomentar el aprendizaje estratégico permanente y para la vida de los estudiantes con lo cual tenemos que ofrecer posibilidades del desarrollo de competencias no solamente conocimientos del desarrollo de competencias habilidades o destrezas que al estudiante le son útiles en nuestras asignaturas pero le son útiles en otras y le son útiles en toda su vida académica y profesional muchas gracias Marisol y bueno y también Isabel creo que ustedes plantean algunas ideas muy importantes voy a mencionar solamente algunas ahí que fui dando nota por ejemplo en el caso de Isabel mencionaba una importante distinción entre conocimientos y desempeño entonces la reflexión quizás también para nuestros asistentes es si efectivamente nosotros evaluamos desempeños conocimientos y cuáles son las implicancias que eso tiene también para la disciplina que uno enseña también así que hay una reflexión interesante que plantear y por otro lado Barisol también nos compartía ya estos principios justamente de la evaluación y ponía algunos énfasis por ejemplo el tema del reto también que es algo que no solamente plantea que las evaluaciones tienen que ser un reto para los estudiantes sino que también para los docentes que sea una experiencia finalmente desafiante de aprendizaje entonces vamos a pasar entonces ahora a nuestra tercera y última pregunta y bueno y tiene que ver un poco con también estas necesidades que muchas veces nos escuchamos por parte de las docentes de las docentes en particular sobre todo a la hora de tratar de justamente innovar en un estudio sobre la experiencia docente realizado en 2020 por la Universidad de Chile el departamento de pregrado que fue respondida por más de dos mil profesoras y profesores de la universidad ante la pregunta ¿qué tipo de cambios se realizaron este semestre en el plan de estudios de las carreras donde imparte clases? una amplia mayoría es decir un 86% se inclinó por la opción flexibilidad en las metodologías de evaluación lo que al parecer nos habla que durante este periodo se han estado explorando distintos tipos de innovaciones no solo en la didáctica sino que también en las evaluaciones considerando el actual escenario de docencia remota o eventualmente combinada cuando si las condiciones sanitarias así lo permiten por lo menos en el caso de Chile comencemos justamente a retomar una progresiva vuelta a la presencialidad la pregunta entonces es la siguiente ¿qué aspectos modalidades o metodologías de evaluación podrían seguir potenciándose o explorándose ante este nuevo escenario? te escuchamos Marisol bueno como he intentado comunicar al principio para mí el cambio fundamental que se da es el que media ahora mismo la evaluación la formación y el aprendizaje está siendo mediado por la tecnología pero no lo que puede ser la base de la evaluación en este sentido claro creo que nos deberíamos ayudar de tecnologías que nos faciliten la tarea que nos faciliten tarea a estudiantes y a profesorado pero no cambiar la perspectiva de la evaluación porque ahora mismo tenemos que utilizar o estamos supeditados más a la tecnología yo hablando con diversos compañeros y en diversos contextos he observado que en este momento de pandemia se ha dado una vuelta atrás en la evaluación si hiciésemos una línea de cómo se ha desarrollado la evaluación durante el tiempo nos encontramos que en el siglo pasado cuando muchos de vosotros incluso no habéis nacido en los años 60 realmente se estaba trabajando en los conceptos de fiabilidad de validez en una evaluación en una medición educativa un poquito más tarde se empezó ya colaboración sumativa y formativa ya durante el propio siglo se ha ido avanzando hasta bueno en el año 2000 ya en el año 2000 ya se hablaba mucho más de una evaluación sostenible y últimamente en la década en que nos movemos el punto de atención está en el juicio evaluativo de los estudiantes que es lo que ha pasado durante la pandemia en algunos contextos no digo que en todos las generalizaciones siempre llevan un gran margen de error que hemos vuelto un poco a la evaluación sumativa hemos vuelto un poco más hacia esas pruebas o esos productos que tenían que hacer los estudiantes que estaban en un nivel si nos acordamos de Bloom en ese nivel más bajo del pensamiento del pensamiento de lo inferior estamos buscando ahora que los alumnos o que los estudiantes hacerles pruebas de manera que se ponga en evidencia su capacidad de recordar e incluso de comprender más que ponerles en aprietos en desafíos donde ellos realmente tengan que crear y que tengan que evaluar yo utilizo tecnologías soy muy partidaria de la tecnología incluso con mi equipo hemos desarrollado diversas tecnologías que consideramos que ayudan en la evaluación pero sí que he observado ahora mismo una vuelta atrás una vuelta a intentar un poquito como en el caso también que decía o el ejemplo que nos ha puesto Pablo de la profesora un poco claro si yo tengo que hacer tengo que valorar un vídeo de mis estudiantes pues a lo mejor yo por la parte tengo que invertir más tiempo que si es una prueba objetiva que casi tiene una corrección inmediata a mí eso es lo que me da lo que me da miedo la tecnología nos sirve nos tiene que ayudar y evidentemente soy defensora de la tecnología pero esa tecnología que esté superitada a la evaluación o sea que quien lleve las riendas sea esa ideología o esa conceptualización de la evaluación y la tecnología se adapta a eso el problema que creo que se puede estar dando es que no está sucediendo eso sino que estamos planteándonos en algunos contextos está planteando qué podemos hacer con la tecnología y a ver con eso que tenemos cómo vamos encasquetando la evaluación por medio la tecnología puede hacer muchas cosas hay muchos profesionales estupendos trabajando en tecnología ellos nos pueden ayudar pero claro desde la perspectiva o para la perspectiva o ideología o enfoque o modelo de aprendizaje que queramos mantener y que queramos desarrollar en nuestras aulas muchas gracias Marisol Isabel Sí, yo creo que es muy interesante el punto que plantea Marisol de la tecnología educativa como mediador de los aprendizajes y no necesariamente como un fin yo diría que dada como la transición rápida que ocurrió en muchos contextos por darle continuidad a los estudios de educación superior hubo esta presión por digitalizar y al digitalizar esta aprehensión de cómo sostener la evaluación sumativa entonces efectivamente aspectos ya sea de sostenibilidad o de toma de decisiones fueron como en el fondo le pusieron mucha presión a las decisiones instruccionales pero aún así yo creo que algo que yo confío que toda esta rápida transición a la tecnología educativa sí puede tener implicancias positivas si se utiliza de manera significativa en ese sentido claro las mismas herramientas de bioconferencia el mismo Zoom que me estamos utilizando ahora ha hecho incorporaciones en ajustes en sus funcionalidades de manera de permitir estas salas de reunión más pequeñas en las cuales los estudiantes pueden conversar por otro lado esto de hacer encuestas para poder ir haciendo chequeos de comprensión o de motivación y las videoconferencias incluso si volviéramos a las aulas claro tal vez ahí se podrían reaprovechar para otras instancias pero durante el transcurso de estas clases a distancia ya sea asíncronas o asíncronas sí hemos estado aprovechando también otras tecnologías para potenciar clases más activas que incluso hacen de la evaluación formativa una actividad de enseñanza ya sea aprovechando la existencia de foro ya sea dentro de sistemas de gestión del aprendizaje o LMS o con otras herramientas como SPIATS o otro está toda la existencia de estos muros colaborativos en los cuales los estudiantes pueden idear ya sea como Padlet o Miró Jambor de Google y luego están todos estos componentes como para ya sea gamificar la clase o chequear la comprensión como Kahoot o Mentimeter o esta NIRPOD que es como esta herramienta que permite hacer presentación interactiva entonces hay muchas herramientas que indistintos de si se vuelve al aula presencial uno las puede reaprovechar como una instancia de evaluación formativa durante la clase transformando la evaluación de evaluación como una actividad de enseñanza y aprendizaje y a partir de la recolección de datos que se da con la interacción de las y los estudiantes en estas tecnologías o en los sistemas de gestión de aprendizaje se potencia como las líneas de trabajo que han ido surgiendo en la última década respecto a las analíticas de aprendizaje que es recolectar analizar y visualizar datos educativos de manera de poder mejorar el aprendizaje de los estudiantes y de sus contextos ahí me ha tocado más de cerca hacer un trabajo como de levantamiento de necesidad en la región ahí les voy a compartir en el chat un enlace a un artículo y yo creo que existen las maneras también de esta sensación de que muchas veces la o el docente quedaba no necesariamente tenía retroalimentación en tiempo real de las brechas de aprendizaje de sus estudiantes ahora existe en toda una línea de trabajo que busca retroalimentar tanto al estudiante como al docente de forma más temprana ahora la delgada línea o el riesgo que corremos en relación a tal vez efectivamente volver la tecnología o las analíticas como un fin y no como un mediador es que la evaluación deje de ser significativa entonces ahí lo importante es ponerlo al servicio de actividades que impliquen la interacción la colaboración entre los estudiantes y incluso potenciar también lo que es la evaluación más auténtica y más cercana a lo que podría ser la realidad de un estudiante en el contexto de educación superior tal vez una potencia en realidad profesional o académica en nuestro caso se ha dado que al menos a mí me toca de forma cercana impartir un curso que es basado en un proyecto en donde los estudiantes tienen el desafío de identificar un problema real y resolverlo a partir del diseño de un producto centrado en el usuario y se ha dado que en el contexto en línea dado que ellos tienen que hacer modelado 3D no necesariamente prototipaje real u otros han atrevido mucho más a ir más allá y a ser más creativos en relación a su ideación de soluciones porque en el fondo no han visto las restricciones inmediatas que les impone la materialidad u otro entonces usar las tecnologías para potenciar contextos que podrían ser reales o profesionales y potenciar otro tipo de habilidades y que la tecnología sea un mediador de ellas y ahí también les puedo compartir también les voy a dejar en chat un caso de lo que ha sido la transformación de ese curso en ese contexto de pandemia entonces en ese sentido yo creo que las tecnologías tienen que ser un aliado también en análisis de las trazas de los datos que dejan los estudiantes en su interacción con estos sistemas con los debidos reguardos éticos y que de alguna manera nos permitan tal vez hacer actividades más significativas que den cuenta más o se asemejen más a realidades que el estudiante pueda enfrentar muchas gracias Isabel y Marisol bueno estas primeras tres preguntas la idea era justamente poder contextualizar algunas cosas que seguramente van a emerger como recurrentes cuando hablamos de evaluación en el contexto de la educación superior y en particular en el contexto de enseñanza que estamos viviendo ahora entonces vamos a recoger ahora algunas de las preguntas justamente que han llegado de nuestra existencia y bueno tenemos justamente una pregunta de Alejandra del Río ya quienes están en la sesión de suma a lo mejor no lo ven pero es una pregunta que nos llega desde YouTube y también acá tenemos una pregunta de Evelyn Gajardo y justamente también curiosamente a lo mismo que tiene que ver justamente con la masividad de los cursos Alejandra del Río voy a formularla cierto ambas para que ustedes puedan ahí poder comentar una u otra dependiendo justamente de cómo puedan abordar esta pregunta en el caso de Alejandra del Río plantea lo siguiente ¿cuáles a su juicio son apropiadas como evaluaciones tanto sincrónicas como asincrónicas en cursos de 170 alumnos? o sea una pregunta un poco más concreta o sea considerando ese contexto de un curso masivo tanto de manera sincrónica como asincrónica qué tipo de evaluaciones a lo mejor serían recomendadas en ese caso en el caso de un curso de 170 alumnos y en el caso de la pregunta de Evelyn Gajardo que seguramente acá nuestras invitadas ya la habrán leído en el chat ¿qué estrategias asociadas a la implementación de la evaluación auténtica pueden ser posibles de aplicar y que no signifiquen aumentar tan significativamente la carga laboral de los docentes con texto en veterinaria tenemos cursos de 190 estudiantes no sé si Marisol o Isabel quisieran bien yo misma bueno respecto las dos preguntas están relacionadas ¿no? pero respecto a la pregunta que hace Belín o sea decir ¿qué estrategias se pueden utilizar para fomentar la evaluación auténtica en este contexto? pero ¿dónde está la diferencia con el otro? es decir con 180 o 190 alumnos que comenta Evelyn y no me acuerdo como se llama la otra compañera que hablaba de 170 alumnos he apuntado los alumnos pero no el nombre de la persona ¿vale? ¿qué varía si es una enseñanza digamos remota completa o medio remota? son muchos alumnos son muchos alumnos pero claro igual que pues la posibilidad de retroalimentar totalmente de acuerdo pero ¿cambia realmente? ¿cambia realmente? si tú por ejemplo te tienes organizado que los alumnos y que valoras trabajos de los alumnos que en este caso tendrá que haber alguno individual pero desde luego siempre me he mostrado partidaria de un trabajo colaborativo y un trabajo en equipo y con 190 alumnos me parece casi que tendría que ser obligatorio ¿vale? entonces tú tú hablas a lo mejor presencialmente tienes la posibilidad de pasarte por las mesas donde están trabajando los estudiantes ver el trabajo y darles una retroalimentación para que puedan avanzar pero eso también te lo permite la tecnología o sea se puede entregar borradores igual que la enseñanza presencial y hacer una retroalimentación hacerla podemos utilizar por ejemplo los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar para valorar al final el producto les pueden tener los alumnos desde el principio ¿vale? y ellos pueden estar haciéndose una auto revisión auto retroalimentación viendo lo que están consiguiendo hacer con lo que se les va a valorar también podemos incluir ahí por ejemplo la evaluación entre iguales es decir que compañeros grupos de compañeros una clase organizada en grupos pues el grupo 2 o los miembros del grupo 2 valoran el trabajo que ha realizado el grupo 1 y los estudiantes también tienen una retroalimentación lógicamente a lo mejor nosotros en un borrador con 190 alumnos y a lo mejor tenemos poco margen de días a lo mejor no nos da tiempo a leernos todos los trabajos y dar una retroalimentación individualizada a cada grupo ni virtualmente ni presencialmente ¿qué estrategia podemos utilizar ahí? pues coger en una primera vistazo y hagamos los trabajos nosotros podemos identificar qué puede ser un trabajo bueno qué puede ser un trabajo medio y qué puede ser un trabajo que necesita más mejora bueno pues tomemos algún ejemplo de ellos hagamos simplemente una presentación con ejemplos reales que han surgido de los trabajos de los estudiantes y les damos una retroalimentación a todos donde se pueden ver identificados o pueden ver identificados sus trabajos y mejorar los mismos y no hemos tenido que hacer una retroalimentación individual sino que lo hacemos en una serie en un número de grupos o de trabajos nos han parecido especialmente significativos porque a lo mejor uno es muy bueno en un aspecto y otro es muy bueno en otro entonces vamos poniendo esas muestras de trabajos bien hechos o esas muestras de trabajos que pueden ser mejorables es importante el alumno aprende con eso y nosotros no tenemos por qué revisarlo todo y Isabel puede decir más cuestiones pero en esto también nos ayuda la tecnología en esto también nos ayuda la tecnología Sí, ahí complementando lo que mencionaba Marisol claro indistinto del número de estudiantes o de si es síncrono o asíncrono como la primera pregunta que uno se hace al diseñar la evaluación es qué resultado de aprendizaje busca evaluar entonces en fondo ese es como el primer calce que uno tiene que buscar y hay en contextos que tal vez el estar a distancia o el estar de forma síncrona es más fácil por ejemplo nosotros tenemos cursos masivos al ser una carrera de ingeniería claro muchas veces se divide un curso de 800 estudiantes o un curso de 500 estudiantes varias secciones pero de alguna manera estas son coordinadas y es una macro sección de muchos estudiantes y hay en contextos que es más fácil por ejemplo si uno está queriendo evaluar conocimiento o habilidades para la programación hay todo un mundo por ejemplo en programar y que esto se autocorrija y que de alguna manera le vaya dando retroalimentación al estudiante sobre su código entonces por ejemplo efectivamente hay resultados de aprendizaje que implica una habilidad cierta digital y que es más fácil de tal vez incluso setear ciertos instrumentos que le puedan entregar retroalimentación al estudiante indistinto del número de estudiantes pero por ejemplo dado lo que mencionaba él en relación a ciencias de la salud ya sea tanto humana como animal o de otro tipo pasa que ahí por ejemplo muchas veces es importante también las habilidades procedimentales y en el caso de la práctica hay muchas cosas que son irreemplazables pero cosas tendencias que se están observando también y en la línea de la analítica del aprendizaje es por ejemplo cuando se puede tener instancias presenciales implementar analíticas multimodales en donde por ejemplo uno tiene una mesa de trabajo o tiene una sala que tiene distintos sensores y que la interacción entre los estudiantes al realizar ciertos procesos recolecta cierto grado de información que luego automatiza la entrega de información al agua del estudiante en relación al proceso que acaba de llevar y si esto fuese síncrono hay mucho en utilización de video o también claro la resolución de casos en donde tal vez uno puede escalar más bien hacia distintos estudiantes y efectivamente la misma línea de lo que decía Marisol y que también lo mencionaba anteriormente también pueden haber instancias no calificadas en donde uno potencia la evaluación entre los pares y la entrega de retroalimentación entre los pares de manera de que tanto aprenda el que está recibiendo retroalimentación incluso pasa a ser muy potente para quien la entrega entonces en sí yo diría que el desafío es alinear la evaluación más allá del medio la modalidad que indistinto que pone restricciones sino que siempre centrarse en el resultado aprendizaje que uno busca evaluar muchas gracias Parisol Isabel por su respuesta porque creo que también logran responder por supuesto lo que se había preguntado incluso después hubo otra consulta desde YouTube de Francisca Yañez que preguntaba acerca de de qué forma la cantidad de estudiantes en una clase influye en las posibilidades de evaluar a nuestros alumnos pero creo que ustedes han respondido ya también a esa inquietud vamos a continuar con las preguntas tenemos una pregunta de Leonora Armanet que preguntaba a propósito de lo que habían comentado ¿podrían ahondar en la evaluación como una práctica social y cómo puede acercarse también a una evaluación más justa? Pues yo opino que la evaluación es más justa cuando más transparente es cuando mejor sepamos comunicar lo que va a pasar cómo se va a realizar sobre qué se va a realizar la evaluación más justos seremos y más justicia percibirán los estudiantes fundamentalmente yo creo que es una cuestión de transparencia y de compromiso Sí y ahí complementando lo que menciona Marisol claro se daba mucho yo no tal vez me tocó vivirlo más como estudiante y yo creo que también los modelos de educación superior o las creencias de la docencia han ido cambiando pero existía tal vez esta sensación entre el estudiantado y yo creo que tal vez ahí había un mayor acercamiento entre docente y estudiante en que por ejemplo a veces uno se podía enfrentar a una situación y estaba esa pregunta que era como para la genialidad como que uno podía contestar tres de cuatro preguntas de una evaluación porque había una última que era como por si es que un día uno se había alimentado inspirado le había sobrado tiempo y la verdad es que esa es una práctica que no es justa desde el punto de vista que uno tiene que evaluar lo que enseña entonces y a su vez además de hacerlo transparente en relación a los criterios de evaluación que el estudiantado esté en conocimiento de qué se busca evaluar también las evaluaciones tienen que diseñar estar diseñadas para un tiempo que sea factible a los estudiantes para cumplir y que en el fondo les permita dar cuenta de las cosas que aprendió en el contexto de la asignatura y de la carrera y yo creo que eso ya es un sentimiento más compartido y yo creo que la manera de que el estudiantado perciba de que hay un respeto por su conocimiento que hay una situación tipo prueba de desempeño que efectivamente es desafiante pero que a su vez también él o ella tiene los medios para poder demostrar lo aprendido a la fecha también tal vez eso potencia una ética que va más allá de la integridad académica que es como sentirse empoderado en relación a las habilidades que uno tiene para efectos de buscar maneras en que su profesión pueda impactar también en un ámbito social ya que si hay un clima de respeto o hay ciertos códigos éticos en cómo se aborda una asignatura también eso se extrapola tal vez a cuán capaz van a ser los estudiantes en un contexto profesional a también ser justos en los desafíos que plantean en su equipo o en los contextos en los que les toca desempeñarse y eso tal vez también conversa o no con esto de desafiarlos pero de una manera que sea abordable en la incorporación de la evaluación auténtica en tal vez incorporar el aprendizaje y servicio en la asignatura de manera que el desafío no pase por la pregunta imposible sino que pase por cómo yo con los conocimientos que tengo puedo hacer una diferencia en un ámbito real en un problema social hacia un mandante que viene del mundo público del mundo de tal vez de organizaciones sin fines de lucro que están resolviendo problemas sociales entonces desafiar más a los estudiantes desde el paradigma de que tengan que aportar con sus habilidades hacia un contexto real y no necesariamente desafiarlos desde plantearle evaluaciones para los cuales no los hemos preparado bueno muchas gracias bueno aquí tenemos un par de preguntas más bien de ejemplificación cierto si bien están dirigidas a Isabel también luego Marisol puede complementar Claudia Zúñiga por ahí pregunta si podrías Isabel darnos algún ejemplo de cómo se pueden generar retroalimentaciones automáticas de evaluaciones no sumativas y por otro lado también Claudia agrega que habías mencionado Isabel algo como paneles colaborativos si también podrías dar un poquito un ejemplo y en qué consisten esos paneles gracias bien gracias por la pregunta a ver la forma más simple y la forma más práctica tal vez de responder esa pregunta por ejemplo en el caso de la Universidad Católica nosotros tenemos nuestros correos usamos el Google Suite for Education de alguna manera entonces igual uno con sus propios correos también puede acceder tal vez a herramientas que son entre comillas gratuitas como en los Google Forms u otro y estos formularios tipo Google tienen como uno los puede convertir a un instrumento tipo cuestionario y cuando lo ponen como tipo cuestionario uno puede por ejemplo hacer opciones cerradas de respuesta hacia una pregunta y definir cuál sería la o las opciones correctas y luego incorporar comentarios en el caso de que si el estudiante responde una opción que no era considerada correcta incorporar un comentario que retroalimente el por qué otra opción era correcta y luego en el caso de responder la opción correcta tal vez reforzar algo que sea positivo y de alguna manera valorar que el estudiante haya demostrado cierto nivel de comprensión esa es una forma simple de incorporar retroalimentación de forma automática en un instrumento pero hay formas mucho más sofisticadas los mismos sistemas de gestión de aprendizaje o LMS también tienen tipos de instrumentos en los que uno puede incorporar ciertos comentarios en relación a ciertos tipos de respuestas en la línea analítica de aprendizaje había todo un trabajo en relación a procesamiento natural del lenguaje de manera de por ejemplo en ensayos escritos entrenar algoritmos de manera de que por ejemplo a partir del desempeño del estudiante la estructura de un ensayo o la argumentación los estudiantes también reciban retroalimentación pero tal vez la forma más sencilla en ejercicio de tipo de chequeo comprensión es lo que mencionaba anteriormente y no sé si hay claro no sé si hay bueno tomo la segunda pregunta en relación a los muros colaborativos existen estas herramientas como puede ser por ejemplo Miró Jamboard Padlet Jamboard en este caso también es parte de la suite de Google en donde en el fondo emulamos lo que podría ser un contexto real ya sea el uso de post-its o el poder postear idea en el caso de Padlet uno también puede postear fotos u otro entonces uno los puede usar para ejercicios de ideación por ejemplo para planteamiento de preguntas como ticket de salida por ejemplo establecer distintas columnas en un muro y decir ya acá dejen un post por así decirlo en relación a qué aprendieron hoy acá dejen una pregunta que les quedó pendiente resolver y acá dejen dos cosas que tal vez las que les gustaría trabajar de forma autónoma también lo que uno puede hacer es actividades durante la clase que le permitan después en futuras clases darle seguimiento a ciertos trabajos o cosas que hayan presentado los alumnos entonces ahí son bien versátiles entonces se pueden utilizar de distintas maneras pero tal vez esto de los tickets de salida o hacer ejercicios de ideación podrían ser dos ejemplos concretos muchas gracias Isabel no sé si Marisol quiere agregar algo complementar no 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 especialmente Isabel se ha referido a posibilidades digamos utilizando tecnologías y yo en un principio me he referido a posibilidades utilizando bueno pues casi digamos que el lápiz de papel que es lo que hemos estado haciendo pero de todas maneras de todas las maneras hay también herramientas que proporcionan una retroalimentación a través de sobre todo teniendo en cuenta los instrumentos de evaluación a través de la complementación de esos propios instrumentos de evaluación por ejemplo una herramienta que está utilizando nuestro grupo vamos y de hecho todos los miembros que estamos que partimos docencia pero que incluso lo utiliza la propia universidad es Evalcomis Evalcomis es un ahora mismo ya está ya está integrado como un pooling en MUDE de acuerdo y lo que permite es tanto el diseño la construcción como la gestión de los instrumentos de evaluación y la posibilidad de evaluar con ellos claro imaginaros que nosotros estamos ya no voy a meter o no voy a entrar en si ese instrumento ha sido construido profesor o se construye colaborativamente con los estudiantes etcétera ya digamos que tenemos un instrumento creado de evaluación y y damos la posibilidad de que participen los estudiantes tanto en un borrador por ejemplo que digamos es cuando más sentido tiene la retroalimentación porque si ya es una prueba finalista pues la retroalimentación que le vas a dar es que tienes un 5 tienes un 4 tienes un 10 no hay casi más retroalimentación pero en ese momento del proceso donde todavía podemos tomar decisiones si el estudiante ve como se ha valorado él como le ha valorado el profesor su trabajo y como le ha valorado los compañeros pues ahí está teniendo una retroalimentación ahora al estudiante le queda hacer el esfuerzo de integrar esa información y tomar las decisiones más oportunas para mejorar su trabajo pero tiene una retroalimentación y es automática también desde el momento que se cierra el periodo de evaluación ok muchas gracias Marisol Isabel hay bueno un par de preguntas más que también abordan un poquito lo de la colaboración pero también siempre aparece muchas veces cuando uno opta por justamente evaluaciones colaborativas grupales ya por ejemplo Cristina planteaba cómo podemos avanzar en superar los temores relacionados con que solo trabajen algunos y no todos en ese tipo de actividades y Karen complementaba cómo garantizar el trabajo de todos los miembros de un grupo y que no solamente algunos trabajen de qué manera se podría abordar un poco ese desafío bueno ahí ah por favor no 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 perdón Isabel Isabel tú misma ok ahí nos complementamos Marisol podría claro hablarlo desde mi rol docente y luego extrapolarlo tal vez a mi trabajo más de investigación en mi caso me toca hacer un curso basado en proyectos y yo diría que algo que ocurre mucho en la ingeniería como tal es que a veces creemos que desarrollamos la competencia de trabajo en equipo porque hacemos algo grupal entonces hay un trabajo grupal hay un proyecto grupal pero el hecho de que varias personas entreguen algo no significa necesariamente que desarrollen la habilidad de trabajo en equipo entonces es importante también en ese sentido incorporar instancias o conversaciones con los estudiantes o material complementario si tal vez por los tiempos de curricular en fondo la implementación curricular no permite incorporar estas conversaciones dentro de la clase para hablar de lo que implica el trabajo en equipo la distribución de roles por otra parte la distribución de tareas el clima favorable de trabajo la comunicación entre integrantes entonces eso como primer aspecto a relevar uno yo creo que así en la misma línea de la evaluación es justa si uno va a evaluar algo que implica interacción entre distintos actores uno también quiere favorecer la habilidad de que esos actores trabajen debidamente de manera que no los desempeños o la falta de habilidad de trabajo en equipo incida tal vez en otras habilidades que el estudiante tiene que demostrar tal vez a más nivel técnico o profesional entonces eso como primer punto y como segundo punto claro existen distintas estrategias para favorecer que los estudiantes se entreguen retroalimentación entre sí y el conflicto o la incomodidad esto lo mencionaba también Marisol anteriormente es una oportunidad de aprendizaje entonces en ese sentido nosotros por ejemplo en algunos de los cursos basados en proyectos hemos incorporado evaluaciones de pares en donde los estudiantes claro distribuyen o evalúan a los pares en relación al desempeño asociado a un entregable o sea no esperar al cierre del semestre sino que tal vez tener entregas parciales y ante esas entregas parciales valorar indicadores específicos respecto al aporte que hizo el compañero o compañera el involucramiento en instancias de trabajo síncrono entre los integrantes la postura la actitud hacia el conflicto la distribución de tareas etcétera y que luego a partir de esas evaluaciones entre pares pueda haber incidencia en la calificación a nivel individual si es una calificación grupal y eso de alguna manera genera tal vez un conflicto que genera conversaciones a nivel de equipo o puede ser más bien formativo y lo que uno puede buscar es como retroalimentar o promover la calidad de la retroalimentación que se entregan entre los integrantes entonces para que este fenómeno de colisón se le llama pero como del freerider en inglés en fondo también implica que nos hagamos cargo de enseñarle a los estudiantes a colaborar Marisol mi intervención iba en ese sentido es decir igual que necesitamos y nosotros también pero también los estudiantes formación en evaluación también hay tan formación y práctica en metodologías y en colaborar es cuestión de ponerles y decir bueno pues mira que hay que tener diversos ya lo ha dicho sabes hay diversos roles saber cómo se van a desempeñar y luego tener estrategias para ir viendo si eso realmente se está desarrollando correctamente o no de todas maneras yo parto también de la confianza en el estudiante es decir que yo al principio de clase no voy pensando que van a copiar se van a escaquear el trabajo en grupo etcétera puede ser que haya momentos donde note que algo ha sucedido entonces ya interviene de otra manera pero a priori y sobre todo si un grupo no manifiesta nada en contra con las personas que le ha tocado compartir en mi caso normalmente los grupos los eligen ellos ellos eligen en algunos momentos con más conocimiento de causa y otros momentos pues con menos porque a lo mejor es una asignatura que es más inicial no han tenido contacto entre el grupo clase pero normalmente yo creo que normalmente nos han funcionado nos ha funcionado el trabajo colaborativo y luego también eso a la vez que entregas tu tarea tu evidencia lo que has hecho lo que tenías que hacer que puede ser un proyecto de investigación pero también entregas y justificas tus aportaciones es lo mismo que están haciendo ahora mismo con nosotros también a nivel de artículos no solamente se trata de que publiques que está muy bien que publiques pero si no al autor o cuando te vas a acreditar tienes que decir cuál ha sido tu importancia o tu tarea o tu función principal en ese artículo por eso se publica muchas veces poco solo que es normal porque realmente es trabajo colaborativo uno a lo mejor busca más información el otro a lo mejor será mucho mejor hacer análisis de datos el otro es un brecha para analizar y sacar conclusiones entonces claro eso es un trabajo colaborativo ok muchas gracias Marisol e Isabel por la respuesta acá tenemos otra pregunta y que tiene que ver con el carácter de las evaluaciones Daniel Arenas pregunta lo siguiente durante mucho tiempo las evaluaciones se han caracterizado por tener un carácter principalmente punitivista que solo castiga los errores ¿qué formas de evaluación podemos implementar que reconozcan retroalimenten y estimulen las fortalezas y que más que castigar los errores facilitar la conversación y la reflexión sobre estos? cualquiera que quiera tomar la palabra pueden abrir su micrófono bueno me parece que es cuestión de ese producto que tenga que entregar a los estudiantes es decir si un estudiante por ejemplo te está presentando un vídeo o está haciendo una presentación oral no hay por qué ser punitivo simplemente se le está comentando bien de un agente o de otro se le está comentando lo que puede mejorar y la siguiente verá mejor eso no es punitivo hombre yo lo que veo más problema por ejemplo es cuando son pruebas a lo mejor de que solamente se trata de reconocer o de evocar hechos o incluso alguna de hasta de explicar alguna idea o concepto que se quedan a un nivel muy bajo entonces dan menos margen para poder ser más establecer una mayor retroalimentación para la mejora con los estudiantes si un estudiante te crea un buen producto o te hace un buen diseño o te crea un programa informático es mucho más fácil intervenir y sacar aspectos buenos del propio trabajo porque tienes mucho más material mucha más consistencia para poder opinar que si es una prueba mucho más concreta y mucho más centrada pues eso es simplemente el reconocimiento de respuestas pues es que no hay más da menos juego da menos de sí Gracias Marisol Isabel Sí ahí complementando yo creo que claro lo que dice Marisol es muy valioso en el sentido de que tal vez hemos tenido una tradición en que cuando por ejemplo hay retroalimentación ya sea de forma oral o escrita uno destaca los aspectos como disminuidos y que tal vez en una próxima instancia uno espera que no me hicieran pero tal vez también uno tiene que destacar los aspectos que uno considera que son valorados que estuvieron bien logrados eso tal vez ocurre más en el ámbito escolar menos en el de educación superior pero yo creo que la evaluación también tiene que ser un medio para reconocer cuando un estudiante se empeña más allá de lo destacado y lo otro yo creo que también en el fondo va en la línea con lo que hemos conversado respecto a la evaluación justa o sea no solo que los criterios de evaluación sean transparentes sino que también que se le evalúe al estudiante en base a lo que se le ha enseñado y que si hay oportunidades en donde haya habido evaluación formativa que haya entrega de retroalimentación en relación a brechas posibles de manera que la evaluación sumativa se apoye en relación a la formativa y haya más probabilidad de que el estudiante se desempeñe de forma satisfactoria y en el caso de que no lo haga ya sea tanto en una instancia formativa como sumativa el establecer comunicación con el estudiante al entender qué puede estar ocurriendo muchas veces también la incidencia del desempeño en el ámbito de educación superior no necesariamente se da por aspectos de desconocimiento o falta de comprensión de los contenidos o falta de habilidades o desarrollo de habilidades muchas veces también son aspectos externos particularmente hoy que estamos en un contexto complejo en donde hay una incidencia un problema global también hay temas personales o complicaciones de salud que uno podría no ver en fondo muchas veces también en mi caso yo enseño estudiantes de primer año hay todo un tema de la transición en relación al mundo escolar al mundo de educación superior al desarrollo de hábitos de estudio y habilidades de estudio entonces muchas veces también los desempeños que son por bajo de lo que uno espera esconden otros factores que no necesariamente están directamente relacionados con los resultados de aprendizaje esperados y que igual se ven como un desempeño disminuido entonces ahí hay que establecer canales de comunicación y poder dar oportunidad al estudiante o hacerle ver que en el fondo tiene oportunidad a lo largo del semestre de poder remediar los resultados obtenidos bueno muchas gracias Marisol Isabel nos va quedando muy poco tiempo pero no puedo dejar de hacerle esta pregunta que nos viene desde el canal de YouTube y esta pregunta es de Juan Pablo Gómez y tiene que ver justamente con evaluar para darle un poco de contexto con evaluar para la diversidad o pensando en la diversidad la pregunta Juan Pablo dice lo siguiente ¿se ha considerado el desafío en este contexto que exige responder a la evaluación en el caso de estudiantes en situación de discapacidad? quizás eso lo podría extender cierto otro tipo de situaciones pero esa es la pregunta que hace Juan Pablo por cierto pueden darse el tiempo obviamente para pensarlo porque tampoco es Marisol te escuchamos creo que es cuestión de adaptación creo que es cuestión de adaptación y es cuestión de lo que se les pida de lo que se pida también a los estudiantes evidentemente todos tenemos capacidades diferentes uno somos muy buenos en unas cosas o buenos y otros pues otras cosas no se nos da nada bien entonces claro tendríamos que combinar tendríamos que jugar con todas las posibilidades y con todas las competencias que bueno una cosa está clara nos debemos al resultador del aprendizaje del título y a las competencias del título eso está claro eso es lo que tenemos que dar cumplimiento de una manera u otra porque por mucho que hagamos de la mejor manera de evaluación es cierto que al final tenemos que acabar certificando y certificando individualmente con lo cual estamos certificando que esas competencias y esos resultados de aprendizaje han sido adquiridos pero claro si dejamos a lo mejor trabajos más abiertos más donde la gente puede intentar mostrar lo que mejor se le da y tú le dices que te hagan a lo mejor una cosa muy sencilla que tampoco sea demasiado 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 para allá pero si tienen que hacer un ensayo tú le das unas indicaciones pues ya cada uno va buscando su propia o el tema va buscando su propio centro de interés si ya pueden elegir un tema concreto dentro de unos que por ejemplo tú des o dentro de la temática general de la asignatura pues ya cada uno va buscando exactamente eso qué tema le puede se acerca más a sus intereses incluso a sus posibilidades entonces claro y adaptando adaptando si tú ves en un momento dado que una persona pues no acaba de llegar a hacer todos resultados en ti también está el a ver cómo lo puedes hacer para mejorar ese rendimiento pero igual que lo puedes hacer con el que tiene notable hablo en el caso español el que tiene notable para que tenga mayor nota que sería el sobresaliente se trata de abrir las posibilidades integrar que todos los productos que tengan que entregar los estudiantes sean una compilación de competencias donde en unos momentos unas se pondrán más en valor y otras se pondrán menos de manera que encontremos un equilibrio un equilibrio Sí, ahí para complementar estoy muy de acuerdo con el sé que al final las docentes y los docentes estamos desafiados a ser flexibles y adaptarnos y la diversidad está presente en el aula y en distintos hay necesidades educativas reconocidas como tal o sea obviamente que acá hay distintas como conceptualizaciones teóricas que tienen algunos como gente que las promueve otros que tal vez las critican como puede ser ya la diversidad de estilo la diversidad de inteligencia pero más allá en el fondo o de ritmo más allá en el fondo como para el más a nivel teórico uno sabe que hay diversidad y diversidad a nivel de experiencias previas incluso si una institución es selectiva hay diversidades también en relación a las trayectorias que han tenido a su realidad a nivel familiar entonces uno tiene que estar preparado preparado para utilizar distintos tipos de ejemplos en la clase el utilizar distintos tipos de recursos combinar por ejemplo claro pueden hacer audios con subtítulos pueden ser como los materiales en sí también tienen que ser diversos y la oportunidad de evaluación también y yo creo y comparto y entiendo que puede haber mucha preocupación ansiedad incluso uno puede tener desaciertos en cómo aborda estas diferencias porque no necesariamente todo docente o ámbito universitario ha tenido una formación inicial o una formación en estos temas y sin duda que el hacer un diseño universal de los aprendizajes o el adecuar el currículum es un desafío mayor pero ahí yo creo que había un crecimiento en el conocimiento en la capacidad instalada a nivel institucional que en los casos que haya algún diagnóstico el buscar apoyarse y tener siempre la mente para tener la flexibilidad de lograr el ver cómo uno podría apoyar a algún estudiante en particular hay cosas que también uno puede tomar en consideración y anticiparse por ejemplo si es que alguien tiene una necesidad educativa especial que no es permanente es transitor y que tiene que ver con déficit de atención u otro tener pruebas de corto tiempo que va encima exigen conectividad u otros aspectos como a nivel de infraestructura puede ser una situación estresante para cualquier estudiante particularmente si es un estudiante que tiene una necesidad educativa transitoria y ya con necesidades permanentes efectivamente uno puede buscar apoyo hacer rediseño y eso obviamente que demanda tiempo pero yo creo que ahí hay que aprovechar capacidades que estén instaladas en las instituciones de educación superior para recibir apoyo y de alguna manera adecuar el currículum y tener otra disponibilidad de material y tener otros tiempos también para la evaluación y bueno nada más que agradecer su participación en esta instancia de reflexión de colaboración y nos estamos viendo en una próxima oportunidad en esta instancia en esta instancia